Música Hola muy buenos días a todos esperemos que estén muy bien el día de hoy que hoy es día lunes y pues bienvenidos todos a otro nuevo video mi nombre es Maricruz y pues miren ahorita ya ya estamos para salir para San Luis ya se nos acabaron nuestras vacaciones hoy es día lunes y el día está bien lluvioso miren desde ayer en la tarde empezó a llover en la nochecita y todavía está llueve y llueve debe ser el huracán que por aquí anda ya cerca y aquí ya estamos listos miren aquí ya están listas las maletas ya para para este para empezar ya a ir porque ya ahorita queríamos salir a las 8 pero ahorita son las 8 yo creo que vamos a ir saliendo como las 8 y media 9 de aquí pero aquí ya tenemos listas nuestras maletas para seguir nuestro camino primeramente Dios que ahí se quedó la cama para la limpia y este y pues les digo que ya se nos acabaron nuestras vacaciones y pues gracias a Dios que que nos que estuvimos bien y y que no estuvo mal el tiempo porque pues era lo lo que pensábamos que iba a estar lloviendo pero no hasta ayer llovió pero pues ya gracias a Dios pues ya nos vamos y pues así les digo pues ahorita vamos a subir las maletas y a ver vamos a llevarnos el desayuno yo creo para el camino para no entretenernos y pues nos vemos por allá a ver que les comparto por allá en el camino adiós y que tengan un bonito día todos y y echarle ganas a a lo que tengamos que hacer el panorama miren panorama que está lloviendo llorvi 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 Gracias. Gracias. Aquí estamos, miren, llegamos a Alabama ahorita. Estamos a una tienda, una tienda mexicana. La ollada para los auricoles, miren, vean qué costará, $25. La ollada para los auricoles. 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 ¡Suscríbete al canal!